En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 6 de enero del 2022 La Epifanía de Jesús Mis queridos hermanos, los hombres, aunque miran el cielo, no ven más que tierra. Lo escrutan con sus telescopios, quieren descubrir nuevos agujeros negros, nuevos planetas con signos de vida, ojalá algún extraterrestre, o bien el origen del universo. Miran y no ven, como dijo el Señor, porque su corazón se ha endurecido. Y sin embargo, como dice el Salmo 18, los cielos narran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los reyes magos vinieron de Oriente para adorar a Jesús, porque aquel que su corazón había visto, viendo su estrella en el cielo, lo hallaron en la pequeñez de un recién nacido en la tierra. Es propio de Kiedama, darse a conocer a la persona amada, o sea, manifestarse. Eso es lo que significa Epifanía, manifestación. El Verbo Divino ha venido a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, nos dice San Juan. Los sabios de su pueblo, los doctores de la ley, los sacerdotes, conocían las Escrituras, sabían que ya había llegado el tiempo de la venida del Mesías, del Rey Prometido, y sabían que había de nacer en Belén, pero no se molestaron en ir a verle, y eso que no sabían que habría nacido en el lugar más pobre y desamparado. Los pobres pastores, por el contrario, fueron a ver al niño y a adorarlo. Pero el amor del Señor no podía detenerse. Él vino a traer la salvación y la vida para todos, y por tanto llamó de tierras lejanas a representantes de los pueblos extranjeros, a los reyes magos, nuestros antepasados en la fe, los primeros apóstoles del niño Jesús. ¿Quiénes eran? El Evangelio de San Mateo los conoce como los magos, no magos de cosas mágicas, es decir, los sabios que se dedicaban a conocer los fenómenos de la creación, en particular los astros. Un poco era la religión, un poco era su cultura, y según eso, a conocer los tiempos. Y como entre los antiguos pueblos paganos existía la idea de que había de venir al mundo un personaje ilustre que habría sido un salvador, no es que sabían más, Dios se sirvió de su ciencia para darles un signo y llamarlos. El signo para ellos fue una misteriosa estrella que vieron surgir, y su corazón se llenó de alegría al comprender su significado y la llamada. No sabemos si otros la vieron, ellos sí, porque la vieron con el corazón. Evidentemente tenían corazón de niño, necesario para reconocer las cosas de Dios, y porque sabían mirar al cielo, mientras que casi todos miran sólo las cosas de la tierra. Tal vez se cumplía la misteriosa profecía de Balaam en el Libro de los Números, capítulo 24. Yo lo veo, pero no ahora. Yo lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella surge de Jacob y un cetro de Israel. En realidad no podía ser un astro, porque de día y de noche indicaba siempre la misma dirección, y los condujo a Jesús. Los pastores de Belén no es que tuvieron que esforzarse tanto, tal vez algunos cientos de metros, dejando por poco tiempo sus ovejas. Pero los magos, que la tradición conoce como los reyes, eran sin duda personas de autoridad, que dejaron casas, propiedades, riquezas, comodidades, familias, algo así como Abraham cuando Dios lo llamó. Podríamos imaginar que a alguno de ellos su mujer hubiera podido decirle, ¿pero a dónde vas, siguiendo un sueño? ¿No te importa lo que dejas? Es que a ellos más les importaba encontrar al rey que había nacido, que evidentemente sentían como su rey. Un viaje largo y fatigoso, de muchos días de camino, por desiertos, con su séquito, caravanas, con tantos servidores, procedentes de tantos pueblos lejanos. Llegaron a Jerusalén, y ahí perdieron de vista la estrella. Sería, tal vez por el smog, no ya por el tráfico, sino por el pecado. Y llamaron la atención preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Herodes, al oír eso, sintió dolor de barriga. Los llamó e hizo que le indicaran cuándo había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles que volvieran a contarle. Al salir de la ciudad, la estrella los condujo al niño. Al llegar a la casa, que ya no era el establo de la natividad, la familia estaba en una casa alquilada, o tal vez hospedada por alguien. Habían sido llamados por el Señor para darles algo muy importante y precioso, algo por lo que Jesucristo ha venido al mundo, para hacer conocer al verdadero Dios, al Padre Divino, un conocimiento que cambia la vida. Y ellos, a su vez, le hicieron el don de sí mismos, de su vida, representada por su fe. Y digo, ¿pero dónde habrán aprendido el catecismo? Porque sus dones, que nombra el Evangelio, representaban lo que pensaban. Oro, como rey, incienso, como Dios, mirra, como hombre, que un día habría sido colocado en un sepulcro. Al día siguiente, avisados en sueños, que se fueran inmediatamente, sin ir a Herodes, se fueron de regreso, dice el Evangelio, por otro camino. Ya no podían volver por el mismo camino de antes. Ya eran cristianos. La tradición nos ha dicho sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. En Milán se conserva su sepulcro, en la Basílica de San Eustorio. Pero en la Edad Media, sus cuerpos, al parecer, fueron llevados a Alemania, a la ciudad de Colonia. A Jesús se le encuentra siempre con María, su madre. Ella es la estrella segura que lleva a Jesús. Y también a nosotros nos llama, como a los reyes magos, sirviéndose de tantas cosas como estrellas. Un encuentro en la vida, una situación extraña, una noticia, una alegría inesperada, una cruz. Pero quien mira las cosas terrenas, no se da cuenta. También nosotros en ese momento, somos llamados a dejar todo, y a ponernos de camino, que puede ser largo y fatigoso, sin perder nunca de vista la estrella, hasta encontrar a Jesús que nos espera. También nosotros podemos ofrecerle el don de nosotros mismos. Es decir, el oro de nuestras obras hechas por amor a Él, el incienso de nuestra oración y adoración, la mirra perfumada y amarga de nuestros sufrimientos y privaciones, para recibir de Él el don de los dones, el don de a sí mismo, de su vida, de su voluntad, Ya sabemos que cuando Dios nos da, luego nos pide. Pero cuando nos pide, es para poder darnos mucho más. Quiere enseñarnos a competir con Él en el amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.